Este es una vista del sector poniente del edificio Centro Interactivo. Vemos las faenas de ejecución de fundaciones de lo que sería el túnel del tiempo como edificio. El Facuadro, asociente. Una de las principales aspiraciones era llevar adelante este proyecto. Poner a servicio de los niños y jóvenes de mi patria un punto de encuentro desde el que pudiéramos acercar el conocimiento, la cultura, la experiencia y el avance tecnológico a todos los niveles del país. Aproximar el mundo descubierto al mundo por descubrir. Abrir horizontes inéditos a quienes ignoran sus talentos. Dejarse llevar por la emoción constructiva a los que piensan solo en sus limitaciones. Cambiar el estado de ánimo inseguro y temproso por el de una generación despierta, optimista y ávida por descubrir caminos. Vencer obstáculos y mirar el entorno con ánimo positivo. Todo eso es el mío. Un lugar de encuentro que irá creciendo con el tiempo. Una obra complementaria a la reforma educacional en marcha que contribuirá a mejorar y fortalecer al Chile del nuevo milenio. Un enorme esfuerzo al servicio de todos los chilenos. Sí, la tierra es azul. Pero en el BIN están todos los pueblos. ¡Gracias! ¡Gracias!